Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El columnista y colaborador de Excelsior José Elías Romero Apis fue distinguido hoy con el Premio Nacional de Periodismo por exponer con sencillez y agudeza social los entretelones de la justicia en nuestro país. El columnista y colaborador de Excelsior José Elías Romero Apis fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo que entrega el Club de Periodistas de México por la categoría de Análisis Político y Jurídico. Para el doctor Romero Apis el premio recibido la mañana de este martes implica una gran responsabilidad con el público de Grupo Imagen Multimedia pues son ellos quienes inspiran el trabajo periodístico que se realiza día con día desde esta empresa. Son ellos quienes nos inspiran, son ellos a quienes nos debemos y son ellos para quien está dirigido todo nuestro trabajo. Esta es una responsabilidad que nos estimula, una responsabilidad que nos obliga cada día más a servir mejor a nuestro público. Entre los participantes del 43º Certamen Nacional de Periodismo y que fueron distinguidos con el Premio por su trabajo periodístico tanto en prensa escrita como en radio, televisión o internet, destacaron Cristina Pacheco por entrevista, José Gordon por promoción de la ciencia, Televisión UNAM por periodismo cultural, el Canal del Congreso por divulgación de cultura política, entre otros. El doctor José Elías Romero Apis del periódico Excelsior, premio nacional de periodismo en la categoría de análisis político y jurídico. El doctor José Elías Romero Apis expone, ustedes seguramente lo leen de forma sencilla y coloquial, pero no sin conocimiento de fondo y agudeza social, los entretelones de la justicia y el poder en nuestro país. Acudieron a la premiación realizada en la sede del Club de Periodistas de México, el presidente del grupo empresarial Ángeles, Olegario Vázquez Raña, el empresario Francisco Aguirre Gómez, Alejandro Murat, director del Infonavit, Jesús Rodríguez Almeida, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal y el periodista Jacobo Saludovsky. Para el 43º Certamen Nacional e Internacional de Periodismos, se recibió en 8.103 trabajos que participaron en 21 categorías, como nota más oportuna, fotografía, reportaje de interés social, artículo de fondo, entre otros. Informó Juan Pablo Reyes.